¿Qué es la Constitución Política de Costa Rica? Es viejita. Entonces, los estados cambian, las sociedades cambian. Yo creo que lo que es verdaderamente importante en este momento es mantener las libertades individuales, los derechos humanos, la capacidad de toda persona costarricense de ejercer su fe de la manera que la vea mejor, en libertad y en respeto a los demás. Entonces, abrir el debate, si vamos a modificar el artículo 75 en este momento, a mí no me parece apropiado, eso sí, porque es abrir una caja de Pandora donde se pueden tener resultados opuestos al que la mayoría de los costarricenses queremos, que es libertad para todas y todos. Gracias. Gracias.